Simulación, jornada 25 de la liga, Racho Vallecano ante el cuadro, ya saben de quiénes, ya saben quiénes, ya saben cuáles, ellos mismos, vamos con el protocolo del juego de la liga, así marchan las cosas, Racho Vallecano de Madrid, oí, oí al matador, partido para la historia, bueno, poco lenta las imágenes del partido, Camacho, el único atacante ahí de Racho, Falcao en la banca, gran tigre colombiano que en su momento, pues creo que 2013-14 fue su mejor época, su prime, como le dicen ahora, su pick, y luego, no, las lesiones tampoco lo respetaron, que hubiese sido de Falcao en el 2014, en el Mundial, lamentablemente se lesionó, pero bueno, así es a veces este deporte, así sale el cuadro, ya saben de dónde, de los que cuando pierden dan la mano, seguro, bueno, primera pelota creo que será para el cuadro de Racho Vallecano, y vamos a ver si no nos roban, lo más seguro es que sí, vamos, al partido, vamos a ver, bueno, mira, eso falta, eso falta, eso falta, eso es amarilla, eso es amarilla, vamos, referee, nada, nada, bueno, desde ahí robando ya, desde ahí robando ya, a las manos de Kepa, no se puede decir que la primera del partido la generó Racho Vallecano, eso es falta, eso es falta, eso es falta, ya, ah, falta de Racho, bueno, 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 dale, 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 suerte que no fue en el área, si no era penal también, vamos a ver qué hace Camello por acá, no bajaron, nada, dijo el referee, ahora sí va a sancionar falta, dejémonos de inventar un poquito, dejémonos de inventar un poquito, seamos justos, seamos justos, y eso, si lo acaba de terminar votando el número 20, y el jugador del cuadro blanco, increíble, cuando vas a jugar contra el cuadro, que ya saben quién, hay que ir sin dinero, sin cartera, sin celular, sin nada, porque siempre te terminan robando, no pudimos llegar con la pelota dominada, ya va a pintar penal, ya va a pintar penal, ya pitan penal, veamos el disparo, el portero le metió en la mano, cuidado con ese tiro de esquina, porque estos también saben, saben, cuidado con Chubamén, y que se decile que Digo Martínez y llora, creíble se despeja hacia el centro, quién le manda a mandar, quién manda a despejar la pelota al centro, ahí le encontró este señor, y bueno, otra vez el portero, 18, el portero, en la cuarta ocasión, vámonos con la contra, damos el chance, damos el chance, damos el chance, no, pero no está rápido, no está rápido, mira cómo corrió Alava, mira cómo corrió Alava, mira cómo corrió Alava, increíble, quise cruzar la salida del portero, nunca salió, y bueno, de las pocas que vamos a tener, las perdemos a mí, casi nuestra, no, no, bien, pero que son un poco lentos, son un poquito lentos, también hay que decirlo, juegan uno, dos pasos, cuando ya la pelota queda un poco en pique, ahí donde tenés que meterle pierna, se pierde, ahí está otra vez, Camello, veamos si nos sale algo por acá, no lo dudo, pero, ah, jamás, jamás no pasa aquí, no lo dudo, no se largo, eso puede hacer falta, eso es falta, eso es falta, cartulina, referee, cartulina, cartulina, si va a pitar, va a cortar el juego, saque cartulina, ah, que sea así contra este referee, ah, tampoco, tampoco, lo intentó, que es lo importante, pero, me da donde salió, hoy nos está ofreciendo bastante coste, Mario, la verdad que hoy se lo extrañó, participó muy poco, saca de meta por puertas del cuadro, ya saben quién, ya saben dónde, cuando pierden dan la mano, en el travestrejo, eso es desvío, 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 tiro de esquina, tiro de esquina, con el que se puede poner arriba, el público siente, que sus jugadores, pueden llegar, no cerraron bien ahí, mandado la pelota al lejos de su área, qué, parece tener todo a su favor, para que genere algo, con este tiro libre, uff, está hermoso, eh, vamos a ver, qué nos sale por acá, no, a las manos, bueno, al menos no las reventamos, que es lo importante también, aguantamos el cero, ante el cuadro, que cuando pierde, da la mano, no se extrañe, que por el segundo tiempo, se venga, no sé, una roja, penal, vamos con el segundo tiempo, la pelota será por el cuadro, que cuando pierde, da la mano, cuidado con Rodrigo, Rodrigo, que lo van a vender, si llega a Kele, que lo van a vender, si llega a Mbappé, aunque el Madrid, le quiere pagar a Mbappé, con cacahuates, porque ya sale, que no le van a ofrecer, lo mismo que hace dos años, y eso que hace poco, salió un listado, donde el Madrid, es el equipo que más facturó, el año pasado, acaba de armar la escapada, ¿qué? No, te estoy diciendo, te estoy diciendo, cualquier cosa van a invitar, cualquier cosa inventan, cualquier cosa inventan, esto es increíble, hasta en el juego, está la corrupción, del equipo blanco, no, esto es intolerable, es una vergüenza, suena ok, a María, dale, roja, no, ya denle la liga, y la Champions al cuadro, que cuando pierde, da la mano, ah, también me voy a sacar falta, acabo de llegar a la pelota, dale, ojalá, dale, ojalá, 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 oh, portero quepa, el para donde quepa, me acordó la de Emiliano Martínez, en la Copa del Mundo, cuando a Colomani, le negó la opción del gol, Rodrigo recibe, fácilmente se limpia, del contrario, oh, Dreamy Travis, ah, terminamos regalado, también, ¿qué? ¿cómo que lo van a echar? ¿cómo que lo van a echar? Ya sería un robo descarado, guay, se queda con 10, 10 contra 11, y falta tiempo todavía, a ver si no lo pierde, se queda con 10, ya llevo dos expulsados, Palomo, ni sabes que está diciendo, callate, Palomo, callate, 69 minutos, 69 minutos, cuidado, obvio, obvio, hay dos jugadores menos, ¿qué esperás? ¿qué esperás? ¿qué esperás? así salí de ahí, así salí de ahí, así es jugar ante el Madrid, aquí estoy, así te toca, así te toca, te mandan al carajo, un buen partido, los referees, y te lo mete José, a las manos de Kepa, bueno, con dos menos, amigos, con dos menos, Palomo diciendo que solo con uno, ni contar, ¿sabes? se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a... los últimos 10 minutos, callate, Palomo, vamos a estar nervioso, están robando, y van perdiendo, portero, que pasable en jugarse el físico, han aguantado hasta ahora, podrán aguantar esa mínima diferencia, en los 5 minutos que quedan, bien, 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 en medio de los centrales, la pelota en profundidad, y no, tampoco, con dos menos, con dos menos, si eso fuera parejo, fuera otra cosa, pero bueno, así que es cuando se juega contra el equipo, que ya saben quién, el Bar Madrid, Roja también, Roja va a sacar también, no me extraño, 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 la verdad, tres jugadores no se expulsen, a esos, eso también va a hacer falta, eso también va a hacer falta, bueno, teníamos la contra, y nos finalizan, grande, grande el equipo, era este que celebra, como se dice, por esa decisión del árbitro, pero, le costaba, le costaba, el equipo remontar, un marcador adverso, así está pasando de momento, te parece que, el hijo le dice, hola chupa, un sobrevalorado, Uruguacho, la verdad, ahí está, José, por el 71, de una manera un poco rara, después de la segunda expulsión, veamos lo mejor, que nos dejó el partido, ahí está todo listo, para el arranque del partido, comenzar el partido, minuto 17, la tuvo el señor Bellingham, luego, otra vez, el portero del rayo, salvó varias ocasiones, ahí, Trejo, también tuvo uno al 42, bueno, un disparo ahí, que se fue desviado, y un tiro de esquina, al 56, eso que, pues, llama la atención, que fue la cartulina roja, la primera del partido, un poco, raro, pero bueno, ahí tiene la pelota, y en campo contrario, creo que esa también, terminan sacando otra roja, cuando le llegabas ahí, más o menos a la pelota, todas eran rojas directas, amarilla no tiene referi, roja va a decir, y de ahí cayó el gol, luego del, rechazo de puños del portero, la encontró José Lu, y obvio, la meta, pues prácticamente sola, y luego, aún así generamos una, ahora de definir, la definición, es algo lamentable, también de Rayo, y bueno, para la serie, es el pastel, eso dice, refri que era otra roja, jugador que ni siquiera, tenía a María, roja directa, tres expulsiones, el equipo que cuando pierde, da la mano, ganó 1-0, ante el Rayo Vallecán, nada, gracias por haberse pasado, por el canal, gracias por ver el canal, Gracias por ver el canal, mmm, Gracias por ver el video.